Estamos en la Universidad Nacional de Cuyo y vamos a conocer cómo se ha estado preparando para el retorno a las clases presenciales. Vení. Volver a esta instancia presencial ha sido un desafío, ha sido una aventura gradual, progresiva, dialógica, dinámica, con miedos, angustias, deseos, alegrías, reencuentros. Estoy muy contenta de poder ver a mis alumnos y de interactuar con ellos y no con pantallas. La verdad que el trabajo en clases donde todos vamos construyendo conocimiento y donde nos vemos las caras, las actitudes corporales, lo que pensamos se nota en los ojitos, realmente es impagable y es una maravilla poder estar con ellos de vuelta. Sí, los chicos en lo general yo los he visto muy entusiasmados y bueno, y otra cosa que también está buena es que gracias a Dios hoy los casos vienen bajando y estamos tratando de cuidarnos mucho más. La verdad que el aprendizaje para nosotros ha sido mucho más accesible o más fácil que a través de la computadora. Las experiencias que son por ejemplo de anatomía o de histología, venir a la facultad nos sirve muchísimo más que aprender a través de la pantalla. Se aprende, obviamente, pero es mucho más fácil para nosotros. La verdad que estos momentos que hemos podido volver en cierta forma me he dado cuenta que realmente me sirve muchísimo más y bueno, me dan ganas de que arranquemos al 100%. Mi segundo año, todo mi primer año fue virtual, así que me estoy empezando a adaptar a lo que es venir a la facultad, ver a los profesores a la cara y conocer a mis compañeros. Pero está muy bueno porque es lindo conocer a las personas a la cara y no por una foto en una computadora. Sí, los veo bastante preparados y volvimos a cursar con todos los recaudos para no poder contagiarnos. Yo creo que la facultad está bien organizada para que podamos aprender igual virtualmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!